hola cómo están hoy quiero hablarles de este proyecto que estoy haciendo para la fiesta que esto va a ser el volcán y estoy utilizando esta botella de plástico la cual corte la parte de arriba la voy a unir a mi base que en este caso la base es de mdf pero pueden usar cartón no hay ningún problema la uní con pegamento y con cintas voy a poner aquí una tira de periódico porque vamos a empezar a darle como volumen y también tengo aquí unas tiras de cartón que de hecho es cartón delgado que es el que recomiendo porque es más manejable es de hecho de los creo que le llaman folders bueno las voy a poner alrededor utilizando cinta y después voy a empezar a rellenar espacios de una forma salteada con bolitas de periódico como se está viendo aquí y para después empezar a forrarlo con esta mezcla que es es pegamento pero le puse un poco de agua para que estuviera menos espeso y le voy a dar aproximadamente unas cuento le di fueron tres capas y fueron tres capas y al último le di pues digamos como una mano por fuera con puro pegamento porque siento que esto lo hace más fuerte literal es como si estuviéramos haciendo una piñata y lo deje secar ahí aproximadamente como unas dos horas este para después pasar a pintarlo y ahorita les voy a mostrar cómo va quedando de hecho pongo más de un lado que de otro porque veo que siempre los volcanes los dejan muy en pico y yo quiero que éste se vea así que tenga como que esos borde citos que se vea más como pues como un volcán de verdad y para pintarlo es este tono café que es de pinturas acuario pintura vinílica recuerden que aquí abajo les dejo toda la información de los materiales estoy pintando junto con la base y solamente con una una mano tubo porque esto cubrió perfectamente elegir color café porque va más de acuerdo con los tonos de la fiesta aunque veo que algunos los pintan en gris y para el efecto de la lava como según yo la lava es como un color rojo naranja y no iba a comprar naranja porque honestamente es un color que yo casi no utilizo más bien no lo utilizo pero compré amarillo y rojo de pinturas acuario que son colores que sí utilizo y el rojo le puse un poquito de amarillo lo mezclé muy bien y lo empecé a esparcir así como se ve aquí alrededor y lo dejé secar este para que ya le diera ese efecto como de lava y ahorita van a ver cómo quedó ya todo este todo el proceso ya esté digamos acomodado presentado esa es la palabra acomodado y es presentado y bueno así es como se ve de hecho aquí a un lado tengo otro que ya había este hecho anteriormente esto lo vamos a poner ahí como pues como centros de en la mesa principal pero no esto no es centro de mesa esto va en la mesa principal disculpen pero es que estoy grabando todo de corrido para no editar tanto le puse aquí unas piedritas que tenía en los arbolitos de los dinosaurios ahí está el efecto del humo que también lo vamos a estar poniendo en la fiesta no sabemos todavía cómo vamos a poner bien el efecto del humo porque es algo complicado pero igual y ya que tenga todo ella en la decoración se los voy a estar mostrando porque si me han preguntado mucho de cómo voy a decorar qué muebles hice pero les voy a grabar un blog sobre todo eso pero bueno esto ha sido todo solamente quería mostrarles porque me habían dicho que si no iba a ser el paso a paso del volcán que no tiene nada que ver con lo que yo hago de madera ni nada pero me gustó mucho y además quise compartirles pues este proceso espero que les haya gustado y cualquier duda comentario sugerencia háganmelo saber aquí abajito si te gustó ya sabes regálame un like y suscríbete a mi canal si no estás suscrito y yo te veo en un próximo vídeo chao